Yo soy un muchacho, tan enamorado, que hablan de amor Me gusta cantar, cantarle a mi vida y a toda la gente de mi alrededor Me gusta la lluvia, la lluvia al atardecer Llegar a mi barrio cuando empiezo a nochecer Llegar con la fuerza donde viene amor Mirarla tan linda, tan bella como una flor Me gusta estar solo cuando yo estoy triste Y si está lloviendo, me da por llorar La lluvia en las tardes, el sol en las flores Y si hay un motivo, me da por cantar Me gusta la lluvia, la lluvia al atardecer Me gusta la lluvia, la lluvia al atardecer Gracias por ver el video.